Cámara, hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a nuestro tradicional Q&A, preguntas y respuestas del mes de enero 2020, disculpen ustedes el retraso de la fecha de publicación de este video, pero es que, wow, este fue un mes muy, muy, muy activo, debo que, debo confesarles que yo pensé que enero, con la ausencia del autoshow de Detroit y todo, iba a ser un autoshow, creo que iba a ser un mes muy tranquilo en cuanto a las noticias de autos, pero vaya que nos equivocamos, fue un mes que se aprovechó para presentaciones de CES, de presentaciones de producto, justamente cuando ustedes estén viendo este video, si lo ven el lunes 20, estoy volando a Campeche para la presentación de Toyota Tacoma, de ahí me voy a Zacatecas, este Alonso va a Monterrey, Alonix, vamos, es un mes muy, muy, muy lleno de actividades, lo cual nos hace muy felices, pero por supuesto, es momento de hacerles nuestro Q&A, que también ustedes siempre nos han pedido y que respondamos varias de las preguntas, hubo preguntas muy interesantes la semana, el mes pasado, disculpen ustedes, ya el año pasado incluso, así que vamos a empezar con nuestro preguntas y respuestas, primero que nada, para los que están preguntándose, seguramente estoy a bordo de nuestra, y si, digo nuestra Mazda CX-30, porque esta es la Mazda que tenemos de préstamo a largo plazo, esta camioneta obviamente no es mía, es de Mazda de México, pero si nos las prestaron por tres meses, así que todavía nos queda como un mes con ella, entonces, hemos, la verdad, ya conocemos bastante bien esta camioneta, nos gusta mucho, que bueno que tenemos esta oportunidad, pero si, esta es la Mazda CX-30, y hasta ahora de decirles que nos ha gustado bastante, nada más como quitando ese paréntesis del lugar, vamos a empezar con las preguntas, muchos de ustedes hicieron comentarios respecto a lo, al tema que toqué la vez pasada de Audi, así que me voy a brincar varios de ellos, gracias a todos por sus mensajes de apoyo, de verdad, es que aprecio muchísimo lo que ustedes comentan, ojalá y si tengamos oportunidad de trabajar con la marca alemana este año, pero no se ve muy probable, al menos en un futuro cercano, pero me voy a brincar esas comentarios, no porque estén mal ni nada, simplemente que no son preguntas, me voy con la primera pregunta que voy a encontrar en el video de el mes pasado, de acuerdo, y el primer video, la primera pregunta que hicieron por ahí fue, Diego del Valle preguntó, si pudieras volver al momento en que te compraste tu BMW, cambiarías de elección, saludos, Diego es una muy buena pregunta, primero que nada, de hecho debo confesarles, que mi querido Karim y BMW Serie 1, es probable que no vaya a quedarse mucho más tiempo conmigo, de hecho es probable que voy a empezar a venderlo, no porque esté malo ni nada, por lo contrario, adoro ese coche, pero cada día lo manejo menos, lleva estacionado en casa de mis papás, yo creo que unos tres meses no lo he podido mover, porque entre el préstamo largo plazo de CX30, tenemos la Forester, los coches de prensa, si oyen un pitido es porque viene una pipa de agua aquí en la reversa y se va a escuchar, es lo malo de grabarlo aquí en la calle, viene la pipa, ahí va la pipa, ahí va la pipa, adiós pipa, perdóname, ahora si ya la pregunta, la respuesta, obviamente si tuviera, o sea, si vuelvo a ese punto, o sea, si vuelvo al 2017 donde compré mi Serie 1, yo creo que no cambiaría de decisión, sería el mismo coche que me compraría, la verdad es que me gustó mucho, y en su momento era lo mejor que había por el precio, hoy en día, o sea, si volviera a comprarme un coche de esa categoría, ahorita, tal vez si cambiara mi decisión, porque se ha renovado mucho la línea, está el nuevo, está el nuevo Serie 1, pero pues ya totalmente nuevo, que yo creo que no lo escogería por el tema de la tracción delantera, está también el nuevo Clase A, que me gusta mucho, es muy bonito, pero mecánicamente me falta un poco, está el A3, que lleva años y no lo han cambiado, ese sí ya ni de chiste lo escogería por el tiempo, el Cupra ya está a punto de cambiar, aunque sigue siendo muy bueno, si volviera a gastar esa cantidad de dinero que gasté en su momento, que fue menos de 500 mil pesos, como 450, sí cambiaría de decisión, no te sabría decir ahorita cuál compraría, pero sí cambiaría de decisión, o sea, sí hay otros coches muy interesantes, tal vez me quedaría con un Mazda 3 o algo así, el más equipado, porque me gusta mucho cómo se ve, cómo se maneja, el Golf no, porque ya vendría la nueva generación próximamente, bueno, no creo que llegue a México, pero está la nueva, entonces sí, o sea, en resumir en cuenta esa pregunta, sí cambiaría de decisión, no sería el Serie 1 que me compré, si lo comprara ahorita, pues ojo en eso. La otra pregunta, Julia me pregunta, vamos a ver, es una pregunta bastante más larga, tres preguntas de hecho en una sola, me pregunta, ¿cuál es el auto que todos odian, pero que tú amas? Ok, dos, ¿cuál es el auto que todos aman, pero tú odias? ¿Y qué marca de autos reviviría? Saludos desde Argentina. Ok, primera de las tres preguntas que hiciste, la misma pregunta, ¿cuál es el auto que todos odian, pero que tú amas? No la amo, no la amo, pero este siempre ha sido como una cosa rara mía, me gusta mucho la Pontiacastec, sí, no me odien, no me odien, sí, considero que es una camioneta muy fea, pero esa Pontiacastec que salió a principios de los 2000, a mí me encantaba desde que era chico, yo tenía 10, 11 años cuando salió esa camioneta, me gustaba porque estaba llena de ideas muy interesantes, muy raras, muy peculiares en el segmento, me gustó muchísimo lo que propuso en su momento y sigo pensando y desde entonces lo pensé, es una camioneta muy fea, pero con grandes ideas adentro, entonces esa camioneta yo creo que todos la odiaban, pero a mí la verdad me gustaba mucho, entonces sí, pequeño detalle. Un coche que todos aman, pero yo odio, no creo que haya un coche que yo, que todos amen y yo odie, si hay coches que todos aman y yo creo que están un poco sobreestimados, podría pensar por ejemplo en, igual, a ver, no es que los odie, pero lo que es el Bocho y el Sur, creo que fueron grandes autos cuando se presentaron, lo que yo a lo mejor no comparto es que la gente lo siguiera amando como si fueran la gran maravilla 20 años, 30 o en el caso del Bocho, 50 años después de que fue presentado, porque fue un gran auto para su época, pero en tiempos modernos ya eran coches que no tenían que seguir existiendo, simplemente siguieron existiendo porque económicamente era posible vender un coche súper económico, entonces no los odio para nada, insisto, creo que eran grandes vehículos, pero que sin duda alguna no comparto ese amor que tenía la gente hacia ellos, sobre todo ya al final de su vida, o sea, ya cuando el Sur tenía 25 años en el mercado y el Bocho tenía como 50, es pequeño detalle. ¿Y qué marca de auto reviviría? Muchas, de hecho yo creo que ahí sí tendría varias, pero si una marca que haya quebrado por completo y dejara de existir y que a mí me gustaría traer otra vez, serían varias, una que se me ocurre ahorita rápido es Zapp, me gustaba mucho lo que decía Zapp y volver a tener esta idea de lo que era Zapp en esta época, ya en los 2020s, estaría muy interesante. DeLorean sin duda alguna, DeLorean solo existió con un coche, fue un fracaso, de hecho es una historia increíble, pero lo que proponía DeLorean en su momento, por supuesto que me hubiera gustado verlo, que se hicieran más cosas. Y había pensado otra, pero ahorita se me olvidó por completo, pero sí, son las dos principales que ahorita más se me ocurren. Tucker, los que no conozcan lo que es un Tucker, fue un coche que, si no me equivoco, en los 50 se hizo con grandes ideas de seguridad, de desempeño, cosas muy raras, que no sobrevivió más que un auto. Entonces, sí, Tucker, Zapp y DeLorean Motor Company, que eran como los que se me ocurren ahorita. Después, está buena, Dr. Soka. Desde hace unos meses estoy sin poder decir entre un Audi y nada. Perdónenme, esta es queja de lo de Audi. No, ese nos pregunto. Perdóname, insisto, no es que no importa tu comentario, simplemente es que vamos a responder preguntas. López, López, César, Dario. Gabo, dos preguntas. ¿Cuándo te prestan autos de lujo? Porsche, BMW, Mercedes, ¿no te da miedo que te lo roben? Y la segunda pregunta, ¿cuándo te prestan estos autos y vas a un restaurante a algún lado? ¿Te tratan de diferente manera? Buena pregunta. Ok, no es que me... Ay, el de enfrente prendió sus luces. Ok. No es que me dé miedo que me lo roben o algo así les pase, pero yo siempre he pensado en este negocio que el sentido común te lleva más lejos que cualquier otra cosa. O sea, si me prestan uno de estos coches de lujo, evidentemente hay zonas de la ciudad que voy a evitar transitar, hay cosas que voy a evitar hacer, por ejemplo, no me voy a poner mi mejor reloj y andar con la ventana abajo para que lleguen y me asalten. No, simplemente es tener algo de sentido común de, ok, ¿cómo cuidarte? ¿Cómo mover? ¿Por qué zonas moverte? Hay zonas obviamente donde si te vas en la Ciudad de México o en las zonas de Santa Fe, Polanco, Interdomas, no es raro ver autos de lujo, entonces no se den mal. Y obviamente tener precauciones, ¿no? Si voy a salir en la noche, no voy a meter por callejones descuidados y voy a dejar el coche ahí en la calle. O sea, es simplemente tener un poco de consideración sobre eso. Entonces, no me preocupa, solamente si me ando con precaución. Cuando me prestan coches súper deportivos, como ustedes vieron en el caso ahorita del Actual NSX o cuando fue el Aston Martin, que próximamente van a ver el video, ese tipo de coches, sin duda alguna, si no los saco. O sea, los tengo en la casa y cuando es la hora de grabar, el día de grabar, me los llevo a la pista directamente y los regreso ahí porque si no me quiero exponer a cosas. No solamente a mí, sino a mi equipo y por supuesto un coche que no es mío. Y luego, ¿me tratan diferente? Fíjate que no tanto, ¿eh? O sea, y sí me ha tocado a veces llegar a restaurantes de lujo y todo porque son a veces donde hacen ese tipo de eventos de coches. Llego a veces en coches de prensa muy caros. Entonces, no he sentido en ningún momento que me tratan diferente, excepto una vez, que sí debo dar aquí el detalle, debo reconocerlo y nada contra la marca. Pero hubo una vez, me acuerdo, que estaba viendo coches, estábamos en Mystery Chopper y fuimos a ver coches. Fuimos a Mercedes-Benz, Audi, a BMW, Acura, Infinity. Y aquella vez me acuerdo que me prestaron el Chevrolet Spark de prensa. Y me gustó mucho el Spark, de hecho lo grabé y es un buen coche, me gustó. Pero aquella vez iba con mi papá y le dije, a ver, vamos a hacer un experimento, vámonos en el Spark a ver estos coches. Obviamente no te ven en qué coches llegan muchos porque el estacionamiento está abajo o al lado, excepto en una agencia de Mercedes-Benz en Interdomas, que sí está el estacionamiento justo enfrente de la vitrina donde entras al concesionario. Llegamos en el Spark y era un domingo, creo que entonces había poca gente en la agencia, solamente había, creo que un vendedor. El vendedor en media hora no nos habló, no nos dijo nada, me subía a los coches, mi papá vio los coches, hasta que llegamos a decir, oye, ¿me atiendes por favor? Es la única vez que me entra todo diferente, que si llegamos en el Spark y no fuese como, hola, ¿cómo están? ¿qué te ayudo? Es la única vez que pasó eso. Entonces como que sí, no. A veces pasa, pero que digas tú en restaurantes, en eventos o así, la gente, no realmente, al menos no que yo tenga muy consciente eso. A ver, siguiente pregunta. Esto, no, esto es otra queja. Esta es una pregunta, queja, que podría funcionar. Sí, vamos a ver esta, a ver. De hecho, son muchas preguntas como una sola. Ahí va. Rodrigo Cacelin me pregunta, ¿qué onda, Gabo? Uno, la situación con Audi no afecta la relación con las demás marcas del mismo grupo, Volkswagen, Audi, Seat, que diga, o 20 es Audi, Seat y Porsche. Dos, si el argumento de Audi es que es un público para que el público no esté tan autodinámico porque es una marca más exclusiva. ¿Qué tal la relación con Porsche, siendo que es una marca más exclusiva que la que Audi 3? ¿Crees que si nacen más canales de YouTube sobre autos, aún habría mercado de posibles nuevos colegas? Cuatro, cualquier persona puede ir a un autoshow, solo medios de comunicación. ¿Tiene algún costo? Cinco. Por otro lado, ¿qué te comprarías? Un Seat León Cupra 2020, si tomas en cuenta que la próxima generación está por llegar, o un Mercedes-Benz A45 AMG Ciminó 2016. Saludos desde Puebla. Gracias, Rodrigo. A ver. Resolviendo la número uno. La situación con Audi afecta a las demás, me gustaría decirte que no, pero yo siento que sí. Sí se comunican mucho, entonces sí siento que Grupo Volkswagen no tenemos tanta entrada a la marca como me gustaría y afecta, porque, por ejemplo, para los autoshows, cuando hacen invitación de Grupo Volkswagen, comúnmente son las cuatro marcas las que invitan. Entonces, si una marca tiene desacuerdo y no quiere invitar, normalmente ya saliste del grupo. Entonces, me gustaría decirte que no y ha habido gente muy profesional dentro del Grupo Volkswagen que me trata muy bien y nos llevamos muy bien y otras que no tanto, que sí me afecta la relación. Y yo no voy a decir nada, solamente juzguen por cuántos coches de esas marcas tenemos en autodinámico. Nada más digo. Luego, Porsche. La misma cosa, Porsche es una marca, tú lo has dicho, más exclusiva, más de lujo. Entonces, sí son un poco más especiales y más selectivos en los medios que invitan. Nosotros, a veces nos prestan coches, pero nada más. Casi no vamos a eventos, no estamos invitados a autoshows, ni a pruebas, nada. Entonces, más o menos te diría. Luego, tres. ¿Crees que si nacen más canales de YouTube aún hay mercado para nuevos colegas? Sí. Yo creo que muchos colegas nuevos que han salido en los últimos años, estoy hablando de colegas como, por ejemplo, el equipo de autología o Autocosmos, ya lleva muchos más años, todo, pero sí hacen cosas diferentes y es lo importante que si salen nuevos colegas, ustedes lo vieron en el video que hicimos de colaboración ahora en Navidad, si salen nuevos colegas, hagan cosas diferentes, hagan cosas únicas y que sea su propio punto de vista y creo que muchos lo han hecho muy bien así. Entonces, sí creo que hay más mercado, sí creo que hay más oportunidad en YouTube y creo que esto apenas está creciendo siempre y cuando se especialicen y que no todos hagamos lo mismo. O sea, yo entiendo que yo no soy del gusto de mucha gente, yo checo la prueba de la botella grande, me meto en la cajuela, veo practicidad y todo. No todos tienen que hacer ese estilo, cada quien haga el suyo y sí creo que hay espacio para más. Y la última pregunta que le habías dicho, ah, si el Cupra o el AMG. Creo que el Cupra sigue siendo un muy buen coche a un muy buen precio por lo que es, por tema de durabilidad, de seguridad, de seguro, incluso el coste seguro y todo, me quedaría con el Cupra 2020 aunque ya viene el nuevo porque considera que el nuevo pues va a salir todavía más caro, va a estar increíble seguramente, pero es todavía más caro. Entonces, sí, eso pensaría yo y creo que ya son todas las preguntas, vamos a ver, quedan, sí, quedan unas dos. Pregunta. DMC Maker asterisco TM, que diga, hashtag TM. Pregunta, ¿qué opinas de que Volkswagen haya quitado sus autos chiquitos como el Op o el Crossfox? ¿Qué opino? Pues me da lástima porque personalmente creo que el Op o el Crossfox eran dos de los coches de su categoría que me gustaban mucho. El Op sí era un coche con poca potencia y todo, pero un coche realmente muy interesante, muy práctico para las ciudades, con buena calidad, con un diseño diferente. A mí me gustaba mucho el Op y creo que cuando salió era un buen precio y todo, luego le subieron el precio y estaba muy caro. El Crossfox lo mismo, era un coche incluso adelantado a su época. Ahorita vemos muchos mini micro SUVs como los llama Suzuki Lignis, tenemos el Renault Sandero, el Stepway, todos esos, pero el Crossfox lleva años, ya tuvo dos generaciones, se vendió por muchos años y era un coche que a la gente le encantaba por ser altito para las ciudades y seguía siendo un coche subcompacto económico. Entonces me da lástima, pero creo que es parte de la estrategia económica que ahorita tiene Volkswagen. Con todas las cosas que ha tenido, pues han tenido que cambiar muchos de los coches que ofrecen, de cómo son y todo. Entonces, por desgracia, se fueron y nos dejaron con lo más compacto el Vento que no es realmente tan compacto. Entonces, no me encanta que los hayan quitado. Sí, entiendo por qué lo hicieron, pero sí extraño esos coches chiquitos de Volkswagen. Es una lástima y creo que aquí va la última pregunta. Creo que sí. Ok, me pregunta Gabo, ¿qué generación anterior de un auto te comprarías? ¿Cuál auto? Porque saludos desde Colombia, soy suscripción reciente. Muchas gracias. This is the mat. Ese es su usuario. ¿Qué generación anterior? O sea, que la generación actual existe, pero me compraría yo la anterior. Sin duda alguna, el Serie 1, vuelvo al punto, o sea, por el tema de la tracción trasera, la caja automática de 8, bla, bla, me quedaría con el Serie 1 de la generación pasada. Pero quitando ese del camino, me compraría y siempre me gustó mucho el Seat León de primera generación, el cuadradito. Me encantaba ese coche y todavía creo que es un coche, lo veo en la calle cuando de repente veo uno en buen estado, se me hace súper bonito. Entonces, ese coche me compraría incluso el Mazda 3 de... No, no el Mazda 3, el Mazda, el RX-7 ya no se hace. Sí, el RX-7 creo que fue... Es que a ver, estuvo el RX-7 y el RX-8. El RX-8 fue el último que salió de los de motor rotativo, pero el RX-7 fue el que salió en la primera película, no, en la segunda de X-Men y me encantaba ese coche. Me encantaba porque salía un teléfono en forma de X aquí desde el tablero. Obviamente, de verdad no lo hacía, pero me encantaba que saliera en X-Men. Entonces, ese sería un auto que a mí me gustaría mucho tener. Y luego, ¿qué otro coche de generación pasada me compraría? No preguntes por qué, pero la Suburban me gustó. Acaban de presentar la nueva. Me gustó la de hace dos generaciones. Me gustaba mucho el diseño de esa, más cuadrada, más así. Esa me gustaba. Hay muchísimos coches que personalmente creo que las generaciones pasaban o eran más bonitas o más propositivas o tenían cosas interesantes. El Audi TT de primer generación, ese que era totalmente redondito, me encantaba ese coche. A la fecha, si llegara a encontrar uno en buen estado, me encantaría comprar uno de esos. Sí, son muchos. Mi sueño que siempre ha tenido de hacer coches de película, por ejemplo, comprar una Ford Explorer del 93 y pintarla como Jurassic Park, cosa por el estilo. Hay muchos coches, realmente creo que sería una lista interminable, pero hay muchos coches de generaciones pasadas que valen mucho la pena comprar, mantenerlos bien y creo que se van a volver clásicos, aunque se vean como coches muy mundanos, podrían ser un gran, gran clásico. Pero bueno, señores, eso básicamente fue nuestro Q&A, preguntas y respuestas del mes de enero. Voy a tratar de estar aquí más con ustedes, tratar de hacer cosas más personales, aunque sean videos más rápidos, pero tratar de comunicarme más con ustedes. Entonces, por favor, dejen todas sus preguntas en la parte abajo. Recuerden seguirnos, Alonso, a mí, en nuestras redes sociales porque vienen cosas muy interesantes esta semana. Como digo, vamos a estar en Campeche, vamos a estar en Zacatecas, vamos a estar en Monterrey. Entonces, por favor, estén ahí con nosotros. Muchísimas gracias, gente autodinámico, por el millón de suscriptores. La vez pasada que les dije, ya casi llegamos, ya llegamos al millón. Mil, 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 mil gracias por todo eso. Pero bueno, gracias por su apoyo, gracias por todo y estén pendientes porque sí queremos una convivencia grande por el millón y por los cinco años de autodinámico. Los estaré manteniendo informados al respecto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vernos, gente autodinámico. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo Preguntas y Respuestas del mes de febrero. Bye.